Luego de más de 12 horas de seguimiento, un prófugo de la justicia buscado por tener dos causas pendientes, finalmente cayó en manos de la justicia de nuestro país, gracias a un minucioso operativo efectuado por la Policía de Fronteras. Este trabajo se registró en la localidad del Tigre de Puerto Jiménez, luego de que el personal de la Policía de Fronteras, destacado en el kilómetro 35 en Huaycará, realizará una operación para dar con el sujeto de apellido Segura. Contra este hombre estaban vigentes dos órdenes de captura, una por el delito de homicidio simple girada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de Golfito, así como otra emitida por el Juzgado Penal en Buenos Aires de Punta Arenas por el delito de maltrato. Los oficiales fronterizos estuvieron trabajando en la ubicación del sospechoso desde horas tempranas, pero fue hasta entrada la tarde cuando finalmente lograron divisarlo, y en ese momento el hombre estaba armado de una carabina y se dirigía hacia una zona boscosa. Tras darle la voz de alto para que se entregara, Segura, al verse rodeado por la Policía de Fronteras, optó por arrojar el arma y se rindió de inmediato, por lo cual fue aprehendido y el arma fue decomisada. Cabe indicar que Segura portaba dicha carabina en condición irregular, por lo que también está siendo denunciado por portación ilegal de arma permitida. El detenido fue trasladado hasta las celdas judiciales en el Cantón de Corredores, donde le impusieron un mes de prisión preventiva. A Segura, se le relaciona con el homicidio de un vecino durante un enfrentamiento a bala ocurrido el 1 de enero del año 2009 en la localidad de Dos Brazos de Río Tigre en Puerto Jiménez, luego de protagonizar una disputa a bala con varios sujetos, uno de los cuales resultó fallecido.